¿Qué es la tecnología? Básicamente podemos decir que estamos muy, muy felices. Todavía no cumplimos dos meses, recién cumplimos dos meses el próximo sábado, cuatro. Hicimos muchas actividades, es un espacio recreativo para nenes que tienen de seis meses a seis años. Tenemos distintos talleres de arte, de ecología, de danzas, lo que es psicomotricidad, tenemos yoga. Hoy felizmente recibimos al taller de teatro de Laudarera Fidalgo, en donde hicimos unas actividades con los niños. Antes habíamos hecho unas actividades plásticas con círculos y colores. Y básicamente lo que tenemos para transmitir es que estamos muy felices. Yo soy Diana Smaiz, soy la asesora legal del taller. La directora es Gisela Freitas, la directora médica es la doctora Abreo, y también está muy presente Carmen Lescano, que es la quinesióloga. La idea es que se conozcan diferentes actividades y motivar a los chicos. Sí, esto es un espacio de educación a partir del juego. Estamos abiertos a que los niños vengan con las familias, nos manejamos de manera distinta. Las puertas del taller están abiertas para que vengan a compartir un espacio en familia. Los padres son bienvenidos a compartir el taller. También hacemos salidas, estamos programando una salida muy interesante para el mes que viene, que seguramente ya vamos a estar compartiendo las imágenes. Y también invitando a otras instituciones. Por ejemplo, hemos recibido la visita de bomberos voluntarios, la visita de lo que es educación vial, educación ambiental, y también a otras instituciones que hagan actividades que se relacionen con la nuestra, porque nos manejamos de una manera totalmente distinta, siempre interrelacionados y comunicándonos con otras instituciones, incluso otros talleres recreativos, para que los chicos sean parte desde niños de este mundo que hay que estar interrelacionados. Si hemos interesado a la teleudiencia y hay algún niñito en ese segmento de edades que ustedes reciben, ¿puede hacerlo? ¿Hay un lugarcito? ¿Pueden venir? Sí, por supuesto. Estamos desde las siete y media de la mañana a las nueve de la noche. Estamos abiertos incluso a los feriados. Y en estos casi dos meses tenemos casi 40 niños. Y estamos con las puertas abiertas para seguir recibiendolos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!